Un homicidio en defensa personal se registró en zona rural del municipio de San Alberto Sur del Cesar. Un joven de 22 años, identificado como Luis Nicolás García Ramírez, murió luego de recibir una apuñalada en el tórax mientras intentaba robar a una persona, según informó el reporte de las autoridades policiales. Se conoció que García Ramírez intentó despojar de sus pertenencias a Azario Ortiz Ortiz de 54 años y este se defendió de los delincuentes e hirió a uno de ellos, quien perdió la vida a los pocos minutos debido a que la lesión le perforó un órgano vital. Ortiz Ortiz fue capturado por las autoridades luego que narrara lo ocurrido y en las próximas horas será judicializado por el delito de homicidio. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuaron las labores forenses. En el mes del super papá, Supergiro Cesar trae muchos premios. Registra tus compras de chance Best Play y participa por tres super combos. Camisetas de fútbol, aire, televisor, asador, barra de sonido, mercado y recarga la app Supergiros Móvil. Aplican términos y condiciones.